¿A qué viniste? Es que te juro que no entiendo nada. ¿Qué es lo que quieres, Cacique? Desbaratar la fiesta, arruinar mi vida, la de mi hermana, la de todo. Ah, arruinar la vida. De todo. Ay, chica, porque a esa hora que me suena te puso como repetir. Será porque seguimos cometiendo los mismos errores, Cacique. Verónica, Verónica, ¿sabes qué pasa? Que ahorita no sirve de nada que le diga eso, él está borracho. Deja que yo me lo llevo, que se tome una sopa y así. No, Lara, de verdad, te agradezco mucho el gesto. Pero no necesito que te metas. Este es un asunto entre líos. ¿O qué? ¿Quieres consolarle a la borrachera a ver si terminan reconciliándose? Pero bueno, ¿qué te pasa, chica? No te permito que me hables así. No, 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 no. Ven a pelear por mí. Tampoco. Es la última. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Verónica, ven acá, ven acá, trácelo. Trae, Lucientalo aquí, ya va. Lucientalo aquí que se va a ir al suelo, chica. Bonita. Para Tomasito, ¿no? Mira, mira, ya va. Mira, a ver, ¿sabes qué, Verónica? Tomasito. De verdad que esto... Tú tienes razón, yo no debo meterme en esto porque no tengo nada que hacer en este, no toco ningún pito en esta fiesta de ustedes. ¿Pero qué quieres que haga? Yo soy lo suficientemente idiota como para preocuparme por cacique y hasta por ti, mi amor. Así que, por favor, si no quieres que esto termine en desastre, hazme el favor, busque un mesonero, pídele una sopa, un par de aspirinas, un café bien cargado y se lo traes a cacique, amor. Verónica, no te estoy preguntando nada, mi amor, hazlo. Y yo soy tan idiota que te hago todo esto y lo peor es que tú mañana ni siquiera te vas a acordar. No. Ya, 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 ya viene, ya viene, ya. ¡Ay, no! Mira, Maracucho, yo te voy a decir una cosa, chicos. A ti lo que te está haciendo falta, mi pana, es tremendo manager. Bueno, yo te digo, yo estoy feliz con el que tú. No, no, pana, no vas a estar feliz. No, 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 es que tú puedes dar el doble, pana, el triple de lo que estás dando. Lo que pasa es que a ti te está haciendo falta un tipo así como, bueno, no es que me esté vendiendo, ¿me entiendes? Pero es como para que lo pienses, pana. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué experiencia tenés vos? No, qué pena que tú seas tengas yo. Mira, Maracucho, te voy a decir una cosa. ¿Tú tienes alguna idea de quién fue que lanzó a Gloria Estefan así a ser una estrella a nivel mundial? ¿Ah? ¿Tienes alguna idea? ¿Tú sabes quién fue el que hizo que Juanes se ganara el Grammy, mi pana? ¿Tú tienes alguna idea, chicos, de quién fue la persona que le grabó y le produjo a Shakira la cancioncita esa de los ojitos, donde ella sale metiendo las caderitas? Sí, 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 que por cierto está de un buenote, esa muchacha. ¿Tú tienes idea de quién fue? Sí, fue Emilio Estefan. Sí, fue Emilio Estefan, es verdad, es verdad, fue Emilio Estefan. Pero ¿quién quita que a lo mejor yo sea tan bueno como el tipo, verdad? Piénsalo, pana, piénsalo. Yo lo que quiero, hermano, que usted es un mentiroso y un coer. No, pañita, no me plantes así, pana. No, 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 pero bueno, pásame una segunda, por lo menos déjame presentarte, mi pana. Es que no sé que hace tanto tiempo que no presento a nadie, que tengo una baja así, ¿me entiendes? Es una baja de tarima, ¿qué llaman? Y tú necesitas a alguien como yo que te presente así ante... ¿Esa pinta? Claro, papá, que te presente así ante ese maravilloso público que llaman. Vamos, pero vamos, ¿por qué me presentes? ¿Seguro, mi pana? ¿De verdad, mi pana? Gracias, panita. Pues sí, mi amor, el hombre se fue, ¿qué quieres que te diga? Ay, pero me dijiste, pero el timón ni siquiera te dijo a ti que recogieras tus cosas y que te devolvieras con él. Sí me dijo, pero las cosas no son tan sencillas, negra, ¿qué te pasa? Ay, Paula, sé, a mí me parece que tú estás complicando más las cosas de lo debido. Se llama, yo pensé que ustedes habían hablado, que habían aclarado su rollo. No, mi amor, ahora es como está enrollado, ¿viste? ¿Ahora qué es ese rollo? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque sí, porque él vino a estar orgulloso, ¿entiendes? Y yo por orgullosa, mira, orgullosa y media. Y no sé, chama, no sé si que tú hay unos días y tú sabes cómo somos las mujeres, pero no me dio la gana irme con él, pues. Mira, yo te voy a decir una cosa, las personas que se llama también discuten. Y yo no creo que ustedes sean los perfectos, ¿no? Claro que no somos perfectos, negra, ¿qué te pasa? Bueno, entonces pues vístete y vámonos para la fiesta, para que te termines de reconciliar con Diego. Vas a seguir, Abigail, que no voy para ninguna parte, que fastidio, chama. O sea, que a ti el orgullo, tú vas a permitir eso, que te destruya, ¿verdad? La relación con Diego. Ok, ahora sí, directamente desde esa maravillosa tierra del Zulia, pero sin lentejas acuáticas, el único, el merenguero de Venezuela, Omar Enrique. Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul. Beso con beso, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú. Niña y mujer, lluvia de sol, solo por ti cambia mi soledad. Mis pensamientos vuelan contigo, desconvertido en mi necesidad. ¿Viste que sí sirve para animar fiestas? Es que yo se lo dije, mi amor, usted tiene que ir para el concurso ese de animadores de Venezuela, yo le dije. Claro, ahorita, ahorita estuviera animando el programa ese, ¿cómo que se llama? Doce Corazones. Claro que sí, porque además, mi amor, hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones y mirarlo tan bello. ¿Qué es eso, tía? ¿Cómo es eso de que nueva generación y si yo me dejo un anciano me da pegado? ¿Qué es eso? ¿Vale? No, no, tía, mire, nueva generación soy yo. No, lo que pasa es que nadie me quiere dar el culpo en una emisora. Ay, sobrino, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Mi amor, usted es gago y no existen animadores gago, mi amor. ¿Y tú? Yo me dejo, no es viejo, ¿ok? Lo que pasa es que, bueno, el hambre es seca, por más que sea. Está bien, vete, ya. ¡Epa! ¡Epa! ¡Toribio y Carmelo! ¿Qué pasó, pana? ¿Qué pasa eso, pana? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso que tienes ahí, chamo? Eso es una cartella, ¿verdad? Y eso es un pote, ¿no? ¿Mi cartera? Sí, y el pote, mira, pana, no te metas con la familia, pana. Ya, 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 ya. ¿No lo has visto? Mira, mira, el pote, el pote, no te hagas el loco. ¿Qué es eso? Mira, mi amor, esto. Pero, chicos, yo ni cuenta me di, qué horrible. Eso es para pola. Mira, pana, ustedes dos son una caca calamidad, ¿vale? Revísense, pana. Vamos a oír, pues. Chata, quédate tranquila, chica. Deja los nervios. Ni la paranoia, ni que la policía pueda entrar por esa puerta ahorita y llévate presa. Pero, ¿y qué sabes tú? Yo he visto un montón de esas series gringas por televisión y... Y yo sé que la justicia no descansa ni de día ni de noche. Ah, pues, lo que quiere es un patú con la cabeza. Ah, no, sí, claro, porque el vino es el que estás buscando. Gastón, Gastón, de verdad que yo te juro, chico, que yo no saqué ningún provecho personal con esas invasiones. Que a mí las injusticias me dan rabia, ¿vale? No siempre. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿me entiendes? Ese es el problema que ha vivido Venezuela siempre. Eso es verdad, eso es verdad. Además, Chata, detrás de esas invasiones siempre hay una mafia de profesionales. Que además le cobran renca como si fueran los dueños del terreno. Lo que pasa, mi amor, es que a ti te usaron. Y usaron tu imagen. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Pero es un tremendo negocio, ¿no? Mandan a la gente a invadir y después se quedan ellos con el terreno. No, 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 les cobran protección. ¿Protección? Hasta ahora lo único que hay es que hay un señor, un diputado, que habló acerca de ti y dijo que tú eres presunta iniciada ahí en esas invasiones. Ah, por cierto, el mismo diputado ese que te saludó en la festica calle que tú no te has recuerdo. Ya está dando cizaña que yo te conozco a ti. Marata, pero es que es verdad. ¿No entiendes? Quien abre esa averiguación es gente de tu mismo partido. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Lo que tienes que hacer es tener pausa, tranquilidad, porque no han abierto ninguna investigación hasta ahora. Ay, qué consuelo. ¿Qué sabes tú si estás ahí investigando y tú no te has enterado? Mire, señores, de verdad que yo estoy preocupada porque es que yo nunca he estado presa, chico, y yo estoy cansada de este tiraje encoge. Marata, eso lo dijiste tú. Sí, tú sabes perfectamente que yo toda mi vida he estado con esta revolución. Pero no vale, yo estoy cansada de tanta guerra, de esa guerra y guerra y guerra todos los días. Si el país no va a echar peleantes nunca. No puede ser. No sé, ¿ustedes escucharon bien o es que yo estoy soñando? No, no, si escuchaste bien. Ah, no. Fue la chata la que habló. Ay, caballero, véngase para acá. Entonces, perdóname, pero esto hay que celebrarlo. Pero no te pongas así, chica. Sí, yo sé que tú no tomas vino. Ya vas a ver que todo se soluciona. Vamos a celebrarlo y a partir de aquí empieza a tomar vino con nosotros. No, yo no tomo vino. Bueno, pero para brindar, chica. Qué gusta. Así te da un poquito de risa. No te preocupes que no va a pasar nada. Iremos a visitar. Y además tú sí tienes tu gente que te quiere. Claro, de todas maneras te vamos a visitar. Yo te llevo frutita. No, 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 no. Cabiendo. Por siempre te asomaré. Chica, pero ¿será que tú y yo nos vamos a convertir en comadre, mi hijita? Porque te has convertido en mi sombra. Señora Lara, de verdad, discúlpeme, pero esta noche yo no tengo ganas. No, si yo tampoco tengo ganas. Lo que pasa es que resulta que a mí no se me puede olvidar que ayer Vicente estaba amarrado, amordazado en un baño y todo porque a tu amiguito el narcotraficante resulta que le dio un ataque de mal humor. ¿Por qué? Sí. La Vicente me dijo que así. Bueno, me parece excelente que estés enterada. Excelente, de verdad que sí. Pero qué cosa, chica. Vicente que decía que tú eras la mujer maravilla, la tapa del frasco. Pues la madre perfecta. Y te empatas con el primer narcotraficante que consigues. ¿Es el ejemplo que tú le quieres dar a tu hijo? ¿Ah? Mire, señora Lara, yo no quiero ser grosera, ¿sabes? Pero ni Venancio ni mi hijo son problemas sueltos. Tienes toda la razón, patria mía. Tienes toda la razón. Pero resulta que mi hijo y el padre de mi hijo sí son mi problema. ¿Te das cuenta? Y fue mi hijo quien consiguió a su papá amordazado en el baño. Así que yo te agradezco que agarres tu vida chiquita y que la lleves bien lejos de mí. Hola, mi negra. Venancio, ¿pero qué haces tú aquí? Mira, Venancio, ¿se puede saber cómo entraste? O sea, ¿cómo pasaste? ¿Cómo subiste? ¿Cómo...? Pero bueno, negra, tú como que no me conoces todavía. ¿Tú sabes? Cuando yo quiero algo simplemente, pues lo logro, lo busco y lo consigo. Sí, tan bello tú, ¿no? Chico, yo voy a aprovechar que tú estás aquí para hacerte una preguntita. ¿Tú te acuerdas de la señora? Ah, no, espérate un momento. A mí no me metas en esto. No, no, señora Lara, por favor, que son dos segundos nada más. Tampoco es toda la noche. Dime, ¿te acuerdas o no te acuerdas de la señora? Bueno, la verdad que la cara a mí es bastante familiar, pero de allí a otra cosa, ¿cómo? No. Qué rico es eso, ¿verdad? Tener memoria, mala memoria, para lo que a uno le conviene. ¿Pasa, patria? ¿Sabes qué es lo que pasa, chico? Yo voy a aprovechar y te voy a presentar por segunda vez a la señora. La señora es la esposa del hombre que tú amordazaste y amarraste a una poceta anoche en el teatro. Y fíjate que antes de tú llegar, casualmente, ella me estaba diciendo que cuántas ganas tenía de verte otra vez. ¿Sí o no, señora? Abre, quiero que así que vales, francamente, chico. Tómatela, a veces se te pasa. Si quieres, tómatela para que se te pase un poquito. Chale, mira cómo te estás ensuciando, aunque francamente yo lo dudo. ¿Cómo te vas a rascar así, vale? No estoy rascado. No, no, ¿quién dijo? No estoy rascado. Solamente tienes el cerebro nadando en romben acá. Ábrele la boca. No, chale, casi. Si lo que pasa, pi suelta. Hay que ver. Casi, yo quería rascarme contigo esta noche y tú ya llegas rascado de una. Ya estás mejor, se te pasó el ataque. Bueno, suspiro, o sea... Oye, en eso. Vas a seguir metiendo la pata, chavo. No estás viendo cómo está Cacique, o sea, vas a seguir en lo mismo. Ay, mamita, no te metas. Es más, dame acá. Cacique sigue siendo marido mío y ahora que le toca cuidarle las rascas a mí. ¿Sabes qué, Chavo? Te lo regalo. No, 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 no te vayas. Gracias. Cacique, quédate. Dale, que solo tú. Dale, dale. Quédate. No te pones. La sopita. ¿Qué pasa? Ábreme la boquita. Chale, casi tanta rabia me tiene esto así. Porque tú me hiciste esto, papi. Preséntate así, descárgame tan feo delante de todo el mundo. Hace una pena. Estoy borracho. Yo sé que estás borracho, papi. ¿Estás borracho, bebé? Ay, papi, tenía años que no me decías, bebé. Eso es bonita, bebé. Eso es conmigo o con mi hermana. Vamos a beberlo. Ay, papi, no. Papi, tienes que cométela para que se te pase la hermana. Vamos a bailar, vamos a bailar. Después de la sopa. No, no, no. Venga, tómatela así, rapí. No, no, no. Un traje, tú, un traje, toma. No, no, no. No quiero, no quiero. Vamos a bailar, ven. Está bien, pues. No entiendo, mi amor. De verdad, no entiendo nada. Un día me dices una cosa, otro día me dices otra. No entiendo, se me acaba la inteligencia. Pero, Tomás, yo nunca te he engañado. Siempre te he dicho que tengo el corazón roto, ¿no? Y también me dijiste que lo querías intentar. Que querías que pasara todo entre nosotros. O también se te olvidó. ¿Qué me hicieron? No quiero, ¿sabes? No quiero hacer este papel de imbécil. Otro quizás, este no. No quiero pasarme la vida pensando que nos vamos a conseguir al tipo ese a cualquier lado y a ti se te va a revolver todo. No quiero. Bueno, no, no. No es fácil. No es fácil. Eso lo entiendo. Eso lo puedo entender. Pero también entiendo que tú no quieres que esa historia con ese tipo se termine. Eso también lo entiendo. Verónica, yo te pido un solo favor. Y es que seas sincero. ¿Por qué, Carrizo, me dijiste que me amabas, que me adorabas y que querías que me lanzaras de frente contigo? ¿Yo? Ah, no. No. Ahora lo que falta para que me termines de ver la cara de imbécil es que me digas que fue María Suspiro que se hizo pasar por ti. Eso es lo que me falta para la cara. ¿Sabes qué? Tomás, no quiero seguir peleando. Ya. Vamos a disfrutar lo que nos queda de noche, ¿sí? Sácame a bailar. Y es así cuando se cita con pasión. Nos canta el deslace de este amor. Yo soy el que te guía a los aromigos. Con dibujos, te besos en colores. Soy el que levanta glándoles. Es que mira, ¿sabes qué? Que la imbécil soy yo. Es que aquí la única imbécil soy yo, porque yo... Yo me estaba comiendo el cuentico ese de que tú ibas a cambiar, como que si yo no supiera que hombre no cambia. Bueno, el hombrecito ese ni respiró para ir con el chisme, ¿no? Mira, delincuente, ¿tú sabes qué? Tú lo que deberías es estar preso. Así que mejor quédate tranquilo y cállate la boca, porque tienes que agradecer que no tienes una denuncia en la policía. Es verdad. Usted tiene razón, señora, y tú también, patria. Pasó noche, no debió haber pasado, no debió haberlo hecho, pero pasó, ¿qué voy a hacer? Y es verdad, yo tengo un pasado del cual no estoy nada orgulloso, pero está allí y no puedo hacer nada. Lo que pasa es que yo ahora estoy construyendo, estoy cambiando, un presente, el pasado no me importa. Yo no sé, yo no sé qué pasó, pero bueno, es que... Es que ese tipo vino con una cantidad de impertenencias y amenazándome, y bueno, nada, me puse bruto, pues, ¿qué voy a hacer? Ese tipo había que callarle un ratico, ¿no? No, no. Mire, yo le voy a advertir algo. Dígale que si sigue así por la vida, pues, le van a dar su pasaporte por bocón. Yo no puedo creer esto, de verdad que no lo puedo creer. Pero bueno, ¿qué estás diciendo, Benacio? Bueno, pero yo no lo digo por mí, lo digo porque el mundo sigue siendo mundo, y hay que aprender a vivirlo, le van a dar su tostón. No, mira, de verdad, que va, esta no me la calo yo. Así que hazme el favor, patria mía, aléjate de mi vida, deja a mi familia en paz, y por favor, tu basura te la llevas bien lejos de mí. Para esta gente me tiene harto. Mira, ni te me acerques. No te me acerques. Esta no te la voy a perdonar, Benacio. No te la voy a perdonar, te lo juro. Pero vieja, vale, vamos, pónchale. Que no, ¿vas a seguir? No, mira, agarra tu broma, agarra tu cartera, te vas a ir a tu fiesta, mi hijita, porque si no vas a llegar a fregar los vasos. Pero bueno, Paula, sé, pero tú sí eres terca, ¿vale? Chica, tú no metiste la pata. No me dijiste a mí que había sido un error haber ido para la clínica. Y entonces, ahora te toca a ti dar el primer paso, ¿no? A ti toca buscar a Diego ahora, chica, pero terminaste de reconciliar con él, ¿vale? Que no, negra. A lo mejor tienes razón, pero me quiero quedar tranquila aquí, negrita, ¿no entiendes? Algo me dice que me queda aquí tranquilita. Mañana es otro día y las cosas se calman. Además, ¿quién me dice a mí que no vaya a estar Vicky allá metida? Ay, chica, pero tú serás exagerada, ¿vale? Además, esa tipa está recién parida, chica. ¿Ah, pero cómo se te ocurrió a ti que esa mujer se va a presentar en esa ruma? Mira, negra, esa mujer es capaz de cualquier cosa, de todo. Para yo enamorarte voy a desprender del cielo La canción que canta el aire y regalártela en un beso Una nube que me alcance Pa' vestirte el cuerpo entero Conbordado de lluvia fresca Y remachas de ilusión Yo no puedo ni mirarte Sin decirte que te quiero Se me vuelan las palabras Y aterrizan en tus miedos Me hacen flores y durazgos En el centro de mi pecho Y yo siento que me muero Conchale, casi, papi, ayúdame, sigue Casi que te estoy cargando Yo no puedo contigo, es un esfuerzo, ¿vale? Yo ven ando perfecto Ay, qué perfecto, casi está rascado Yo no bailo ni medio Ve, yo nos vemos Pena que estamos pasando No puedes quitar los ojos de encima, ¿no? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Por favor, no te hagas la tonta Que eso me da más rabia toda la vida No pasa nada Yo no quiero ser tan frágil Y rendirme en este tiempo Lame pie para alcanzarte Y me hago fuerte entre tus pechos Sabes que no tengo miedo ¿Me perdones? ¿Qué? ¿Los pisotones? No ¿Todo? ¿Pero de esto? Claro, bebé Todo No puedo, no puedo ¿Qué? Perdóname, hermosa Pero yo así no puedo No me sirve Yo necesito que tú te decidas Y que lo hagas ya Y he dicho ya es muy tarde Me buscando tu amor Para mí no ha sido fácil El tipo ese es porque tú piensas que yo no sirvo para nada ¿Verdad? ¿Pero cuándo se ha visto que una ciega hago ojito? Bueno, tú me entiendes, chica Tú me entiendes Tú, tú, tú me entiendes Tú es Y si tú estás alebretada Con el tipo ese Es porque tú crees que ya yo soy un incapaz ¿Verdad? Pues yo te voy a demostrar a ti Chacón Que yo no soy ningún incapaz Chacón, tú te estás quitando la ropa Claro que me quité la ropa Venga, se paga Venga, se paga Venga, se paga Calladito, calladito Que tú se estás durmiendo Y te puedo ir Ay, ay, ay ¿Qué te pasó? Que me puyé Me puyaste con los rollos Cuídate, saca un ojo Porque dos ciegos en una casa es como mucho Escúchale, Pablo Sé, pero hay que ver, mi hijita Que tú a veces le metes bien al bruto Chama, aquí la que puso la torta fuiste tú Ya el Diego vino Te vino a buscar, mamita ¿Y qué hiciste tú? Lo mandaste para el carrizo Ahora te toca a ti, mamita A buscarlo Así que vamos, pues Pero ya como no quieres ir Nada, pues me voy sola Papi Y nada, le mando saludos de tu parte, dime Este... Dame diez minutos para estirme, pues ¿En serio? Chama Ya, me convencí Taca, taca, taca Porque tú eres bien dura Pero eso sí, mamita Te me pones preciosa, por favor Vamos Ay, Diego, mi amor ¿Pero por qué todavía no estás aquí? A la fiesta ¿Qué pasa? No No, por favor No te pongas a pelear con Paula, hijo Mira, si hay algo que a mí me consta Es que esa mujer te adora Te ama de verdad, de verdad No lo hagas Me haces el favor Le pides perdón A mí no me importa lo que haya sido Lo que sea, tú le pides perdón a esa mujer Y te la traes Diego Diego, por favor Dile que su suegra la está esperando Para tomarse una copita de vino con ella ¿Sí, mi amor? Ay, pero... No, lo siento, mamá No voy a llamar a Paula ¿Qué pasó, mamá? Ay, Diego No lo vas a creer Pero ¿sabes quién está haciendo la llegada a la fiesta? Vicky ¿Qué? Dios mío Vicky Toda emperifollada Y en una silla de ruedas Diego No, no, no Esa mujer está loca Mamá, hazme el favor Y ponme a Vicky al teléfono Pero es que... Que me la pases Hola, soy Grita ¿Qué tal? Hola, tentación ¿Cómo estás? Vicky, ¿qué pasó? ¿Dónde dejaste el bebé, mi amor? ¿Qué tentación? Pero no te pongas así, chica El bebé está en la casa con Carmen Muy bien cuidado Además, yo le dejé dos teteros hechos con mi propia leche ¿Cuál es el problema? Diego está en teléfono Quiero hablar contigo ¿Diego? Sí Pero yo pensé que él estaba aquí Aló, mi amor Victoria ¿Pero tú qué haces en esa fiesta? Bueno, Diego, mi amor Yo solo... Vicky El bebé está recién nacido Tú todavía andas con los puntos Perdóname Pero a mí me parece una completa irresponsabilidad Que tú estés ahí Ves, Tiffany Ya está peleando con mi hijo Yo te lo dije Ya voy a hablar Aló, Diego Sí Lleva, lléva, lléva Diego, no seas mala gente No seas egoísta Victoria tiene nueve meses sufriendo con esa barriga Y hoy sale un poco más tranquila Te vas a poner así Pero ¿cuál es el problema, Diego? El bebé está con Carmen Usted me va a perdonar Ok, pero yo pienso que... Yo estoy de acuerdo con Diego, Vicky El bebé tiene tres días de nacido Y además está... Estuvo enfermito, mi amor Entonces, usted mejor se calla, ¿oyó? Porque no tiene ninguna moral para venir a hacer semejante comentario No seas egoísta No Másame el teléfono, Tiffany Sí, te pongo a Victoria Diego, mi amor Mira, quédate tranquilo, ¿sí? ¿Por qué no te vienes para acá? Bailamos una cancioncita y después me voy para la casa, ¿ok? Un beso Claro Permiso Adelante ¿Qué me gusta? De acá Concha la mía, tú estás contentísima, ¿no? Ay, sí, Nixon Yo te puedo mentir, chamo Es que parece que el casito no vamos a reconciliar, ¿ves? ¿En serio? Ya me pido perdón Ay, eso bien, Pino ¿Tú quieres a casique? Ay, que lo quiero, Nixon Yo estoy enamoradísima, casique Mira, chamo, pero yo te voy a dar un consejito aquí de pan y todo ¿Sabes cómo es? Chama, no partí de tanto O sea, por más que sea yo Sé que tú lo quieres y todo Pero no, es que lo estés atosicando porque se va a cansar de ti, María Zofiro Ay, ¿por qué me diste eso, Nixon? Porque la otra vez tuviste par de veces por la casa, María Zofiro Yo, estuve dos veces en tu casa Claro O sea, no te vas a acordar, me vas a decir O sea, tuviste por la mañana y después por la tarde, María Zofiro ¿Yo? Ay, me vas a decir que no Mira, con el nadie, ¿dónde estuvieron? Porque casi que llegó una tarde para la casa No, no puede ser La desgracía de Verónica se hizo pasar por mí otra vez El problema, compañero, es que tenemos que aprender A, bueno, a disociar nuestro conflicto, ¿no? A poder resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho una terapia que me ha funcionado en los últimos años ¿No? Una cosa así como que, fíjense Un ejemplo Por ahí, por esa puerta Salen los mesones ¿Cierto? ¿Y qué? ¿Los entropamos? Sí, 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 ya va, pana Pero ya vas a hablar el jefe ¿Qué pasa? Mira, pana Un momentito Pana No, no Está bien, pana No, no, no Ya es un cacao Carlos Entonces, como yo le estaba diciéndome que fui brutalmente interrumpido O sea, cuando tú agarras así, ¿no? Y entonces transportas eso del deseo del churriado Hacia la comida Por ejemplo No, no, no No entiendo Ya, papá Yo sé que tú eres más cerrado que un camión de banco Pero te voy a explicar Cuando tú entras así Y entonces, por ejemplo Ves una cartera de una viejita así Bandera para robarla Y agarras uno pequeño Y te comes uno pequeño ¿Ves? Ves un viejito así fácil Manguagua así Pacumbalo con un reloj de carro Agarras una bolita de carne ¿Tú me entiendes? Claro, papá O sea, ya va Comer es como tumbar, chorear, robar, hurtar Exacto y correcto Este es mi alumno más destacado hasta ahorita que te he Es así Entonces, claro Como dijo por ahí alguien Que el que roba por hambre no roba Ustedes ven, eso fue lo que yo dije Cuando asalté la gándola de leche en polvo Igualito me metieron preso Entonces Estaba mala, ¿no? No, no, es que mire La policía aquí es burda y sin sangre, chavo Curga y sin sangre Tranquilo, compañero Mira, ibas haciendo los cachitos Los cachitos ¡Caman cachitos! ¡Caman cachitos! ¡Caman cachitos! Pequeno, bebé Pequeno Vaya que son de que Ay, chavo, pero dame barro, pana Tengo una ansiedad, pana Bueno, mija, ya va Tampoco es para que te pongas así Maricu Quiero, porque Conchale Yo te estaba dando un consejo ahí De buena noche No, no, espérate, espérate Yo estuve en un día dos veces en tu casa. Claro. Bueno, es que casi que yo no te vi, Marisupiro. Yo no te vi. Ahí me lo contaron. ¿Y quién te lo contó? Dulce. Y Melao. Melao. Es la que te vio, Melao. Y bueno, claro, Melao agregaba la desgracia a esa final de cada oración que te nombraba. Por eso, Marisupiro, pero tampoco le vayas a decir nada a Melao, ¿no? A la afuera con Melao, esta rabia que yo tengo. No, es que esa desgracia yo la mato. Perecito, mira, ¿será que tú puedes estar conmigo toda la fiesta, por favor? No te partas de mí ni un segundo, chico. Mira, por lo que tú más quieras, por el pato, por Diosito, por lo que sea. Es que llegó la flacuchenta esa y me va a agarrar por la mecha y me va a sacar de aquí. Tranquila, Panchita, que Tiffany no te va a hacer nada, chica. Tú estás conmigo, no te va a pasar nada. ¿Y tú estás seguro de eso? Porque esa tipa es una cuayma, tú lo sabes. Mira, Panchita, el pato es precisamente para eso, para que recojas todas las malas energías. No me va a caer ni coquito. Ah, bueno, si tú lo dices. ¿Qué pasa? Ah, pues, Perecito, mijo, ¿y a ti qué te pasa que te pusiste así como todo pálido? ¿Qué te pasa? Ese es el tipo que yo contraté para que secuestrara a Diego. ¿Qué hace ese tipo aquí? Vente para acá, bichita. Vente para acá, si no quieres que te caiga el grito delante, todo está limpio. ¿A ti qué te pasa? Ya va. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Ahora? Ahora tú me vas a explicar desde el hola hasta el chao que Carrizo se ha disfrazado de mí buscando al gas en su casa. ¡Fastidio, tita! No puedo tomar ni aguantina, puro juguito. Bueno, Victoria, ser madre también tiene su precio. ¿Cuál es el problema? No he logrado nada con tener ese bebé, tita. ¿Cómo que no has logrado nada? Nos va muy bien, a todos nos va muy bien. Perfectamente. ¿Qué hace la chuma de Panchita aquí, ah? Uy, es que esa mujer es más difícil de sacársela de encima que una colonia de piojos. Pero ya vas tú. ¿Qué? Me va a oír, ya tú vas a ver. Pero Tiffany, no me dejes aquí sola. Hola. Bailamos. ¿Perdón? Bueno, era un chiste. Yo me llamo Niní. Mucho gusto. Bueno, me dicen Niní porque ni corro ni me encaramo. Ni soy magallanero ni caraquista. Ni escuálido ni revolucionario. ¿Qué es lo que quiere, señor? Nada. Lo que pasa es que uno no todo el tiempo se consigue personas de su misma condición. ¿Qué? ¿Qué condición? Chicos, yo creo que estoy de recién parida. ¡Diego! ¡Diego, mi amor! Mi marido, perdón. ¡Mi amor, ayúdame! ¡Diego, vamos a bailar! Gran cosota. ¿Por qué camina? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¡No! ¡Diego, querida! Ojalá que esto haya sido una buena decisión, mi pana, porque si no te hubo matado este. Ay, pero a mí no me vengan a echar la culpa ahora de todo lo que te venga a pasar. Ay, no sé, nena. Es que esto es un mal presentimiento, chica. Ay, pero cuádate quieta, chica. Ya, tranquilízate. La violencia es intensa. Pero, Diego y Vicky, míralo cómo están bailando. Dime, pues, te hiciste pasar por mí otra vez, Verónica. ¿Verdad? Dímelo. Bueno, pues, si ya lo sabes, ¿para qué preguntas tanto, no? ¿Cómo pudiste, pana? ¿Cómo te atreviste? Púchale, Verónica. Hay que ver que tú eres bien traidora, pana. Si nosotras juramos que nunca más nos íbamos a cambiar. Bueno, pero ¿qué quieres que te diga? Ya lo hice. Ve, yo sería incapaz, pana, de volverte a hacer algo así. ¿Tuviste lo que pasó con nuestra vida por estarnos cambiando? Pues, dime, pues, ¿por qué? ¿Por qué fuiste a buscar casi que otra vez? ¿Qué es lo que quería el chamaco? ¿Estás con él? Yo, lo que quería era averiguar si... si era verdad que ustedes dos estaban reconciliados. Es bueno, pues. Sí, todo ese cuento que me contaste era cierto. O sea, que tú a mí no me crees. Bueno, tú sabes que en esta historia hemos jugado más a las mentiras que a las verdades. Yo necesitaba... Ah, bien chévere, pues. ¿Y qué fue lo que descubriste? Nada. ¿Qué? Que casi que te quiere. Que para mi sorpresa... volvió contigo. Que... aunque me cueste en el alma decirlo... yo creo que ya no tengo nada que buscar ahí. ¿Viste? ¿Viste? Yo te lo dije. Pues tú no me quisiste creer. Entonces ahora te diste cuenta que casi que me quiere. Que por fin entendió que la que se atravesó en nuestra felicidad fuiste tú. Sí, me la suspiró. Sí, vi. Así que más bien alégrate porque me hice pasar por ti. Porque... Sí, tenía alguna duda de la felicidad. Perro, esa bruja es buena y lo demás es papelito. Negra, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí, chava, no puedo creerlo. Pero no es ese tipo, por favor. Negra, lo que le falta es que haces a beso. Chava, si esto no se parece una reconciliación, entonces tú me dirás, negra. Chava, pero la diva es bien fuerte. Ah, pero dejó el muchachito y se vino para la fiesta. Yo sabía que ella era capaz de cualquier cosa, chava. Pero ella no me importa porque ella se puede parar de pestañas si le da la gana. ¿Qué? ¿Qué me importa es Diego? Negra me está engañando, chica. Ay, amiga, yo te voy a decir una frase espavosísima que detesto, pero es la única que combina en todo esto. Chava, es que todos son iguales. Mira, ¿cómo puedes ser tan cínico, chica? Hace dos horas estaba todo ofendido en la casa porque yo estaba dudando. Sácame de aquí, negra, por favor, ya no puedo. Amanito. Casi, mi amor. Ay, qué mal, mi amor, qué mal, qué mal, qué mal. Perdón, 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 perdón. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. ¿Qué fue? ¿Estás rascado? Pero ya. ¿Por qué estás así? ¿Casi? No vale, eso es fastidioso. Yo lo que estoy celebrando, cuando uno es el bolsa más grande del mundo, así como uno es el estúpido más grande del planeta, eso es lo que tienes que hacer, celebrar y beberse. No, ya va, eso no es un palo, eso es rabia, ¿qué te hicieron? No, papá. Oiga, no te pongas fastidioso, yo me estoy cambiando el tema porque si ustedes se ponen aquí a probar una calcecita de baile, ustedes salen mucho, a mí a los centros de la gente aquí. Vamos aquí, vamos aquí, vamos a sentarnos, veinte, veinte, veinte. No vale, pero qué fastidio, yo no estoy rascado, todo el mundo dice que yo estoy rascado de lo que estoy es viejo. Casi, que ya, pero vamos, vente, vente para el canal, que te vas a... Ay, así, Diego, como en los viejos tiempos. Pero qué es, Pérecito, te pusiste blanco, mijo. ¿Qué pasa? Ay, ya sé, te cayó mal el pequeñero ese que te metiste en parte para el palo. No, chica, no llama, atención, ven acá, ven acá. ¿Qué pasó? Te atragantaste. Ay, Dios mío. Ay, pero, pero Pérecito, reacciona, mijo. Pero, ya sé, ya sé lo que te pasa, Pérecito, le debes ríal a alguien, mijo. Claro, eso es, porque cuando tú te pones así, mi amor, dígame ya en pan patá, cada vez que le debías ríal a alguien te escondías, ¿a quién es? ¿a quién le debe? ¿Ah? Ay, Pérecito, ¿tú te acuerdas aquella vez que te pasaste como tres días en los callos porque le debías dinero al cobrador y estaba esperándote en el embarcadero? Ay, moncita, por el amor. Es a ese. Cállate, amor, cabrón. ¿Por qué? Anda para el baño a ese pipí, que la mujer se demora mucho sin hueso, anda. Ay, anda, anda, anda. Psss, psss, psss. Anda, 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 anda. No, tengo ganas, Pérecito. Bueno, pues te las inventa, pues te las inventa, anda. Ay, Pérecito. Qué te vayas, te digo. ¿A quién le debes, mamá? Qué gracia lo que hace aquí, vale. ¿Será que me querés chantajería? Y Diego también está aquí. ¿Y si se ven? Carmelo es la única prueba de que yo fui el que mandó a secuestrar a Diego. ¿Qué va? Ese hombre tiene que salir de aquí antes de que lo vean. ¿Pero cómo lo saco? Ahora sí estás arreglado, Pérecito. Bien bueno, pues. Bueno, Verónica, entonces, si ya lo sabes, si ya entendiste, si ya comprobaste que el cacique y yo vamos a estar juntos hasta que nos vayamos pa'l hoyo, deja de molestarnos, Chama, deja de atravesarte, asume tu barranco y terminas ahí con tu Tomás, qué bien bueno que estás. Sí, estoy bien. Ya, mira, Suspiro, yo no pienso acercarme nunca más en mi vida a cacique. ¿Puedes jurar? No, Chama, pero tú me has prometido esto a su foto cientos veces y mira cómo estamos. Es verdad. Bueno, no sé, debe ser que soy un poco bruta para entenderlo, pero ya lo entendí. Ya, puedes jurarlo. Nunca más me voy a acercar a él. Yo entendí que ese hombre es completito para ti. Y a lo mejor lo que viví con él fue un espejismo, pero la verdad es otro. Él decidió perdonarte a ti y no a mí. No solo perdonarme, sino volver, Chama. Y así, volver, 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 como hice la canción y todo. Entonces hazlo muy feliz, porque él se lo merece. También. Y tú también. Así como que así nos vamos a entender tú y yo, quien quita, Verónica. A lo mejor ahorita hasta podemos empezar a ser así, hermana, de verdad, verdad, como Dios manda, ¿no? Sí. Seguro que sí. Ay, Diego. Qué bueno estar así, tan contentos, tan felices, ¿ah? Y pensar que en la casa está nuestro bebé esperando. Ya, cacique, nos vamos para la casa. Ay, púchale, vale, vieja, ¿tú quieres que yo vaya buscando un taxi? Sí, sí, sí. No, vale, yo no me voy a amar, me quedan de llegar también. Y no debimos venir, tú tampoco debiste venir para acá, que eso te ponía una cómica en plena fiesta, chico. ¿Qué ponía una cómica? Yo vine a ver. Ay, Paula, Paula, que llegaste, casi que están en a oírse, yo no sé qué hacer con él, ¿qué fue a ti? Viene, por favor, llama a Nixon, adiós, hay que sacarlo de aquí, como sea. Amor, venga, mira, por favor, te lo pido, cópate tú, anda, llama a Ángel. Hay que sacarlo. Ya va, mira, hay que sacarlo que sea con fuerza. Vamos, míralo cómo estaba. Déjame, te mando, casi ya. Mira, por favor, no, cópate tú, que quiero enfocarme, ¿qué es lo que más? Pero, pues, que no te puedes quedarse, que ya se acaba de llegar, pues, lo se me ha dado, solo con este lío aquí. Ok, mira, 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 perdita, que está de la mañana. Ok, tú me digas. No, ya se no puede ser. Bueno, ¿qué tal? Por favor, cópate, me grita, agarra acá una sopa, una cosa, dale algo. Anda, ya, ya, yo me encargo. Sí, que parece un pongo amarracho, sí, ¿qué es eso? Mira, ¿para dónde vas tú? Ya, ven. Anda, muy bien, muy bonita, chica. Vamos, vamos, baila, vale. Ay, pegado, no insistas, vale. Mira que yo me tengo que ir ahorita con Paula C. ¿Cómo crees tú que yo me voy a poner a bailar contigo ahorita? Vale, no, no me vas a parar ni siquiera un pipi, piquito así, ¿ah? Oye, negrita, chica, mira. Con lo tanto que te, te quiero yo, vale, ¿ah? Ay, pegado, no te pongas salamero, vale. Sabrá Dios a cuánta le habrás hecho lo mismo. A, 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 ni, ni, ninguna mamá más que, que a ti, vale. Mira, mira, vaciérate que esta pipi, pipi, pinta, me la puse porque yo, yo sabía que venía a verte, nena. Ay, mentiroso. Además, chico, tú no has cumplido lo que yo te pedí, dejar de ser gago. Ah, coco, ¿qué, qué no? Negrita, mira, yo estoy practicando y todo. Mira, mira, ven, combate. Ey, niño, pero dime qué significa eso, chico. Que, que te quiero burda, pero en inglés. Pero bueno, ¿hasta cuándo, ah? ¿Cuándo lo vas a entender, Paula C? Qué suerte. ¿Sabes cómo te voy a soltar? Cuando entiendas que tú eres un accidente, Paula C, y que la verdadera historia es entre Diego y yo. Es que tú no ves, no ves que ese hombre y yo nos estamos reconciliando. Que lo único que él quiere es estar conmigo y con su bebé. Mira, yo lo único que estoy viendo aquí es una tipa que botó a su niño en las manos de la primera enfermera que se le atravesó, ¿entiendes? Y salió corriendo a buscar al hombre. Chica, es que no esperaste ni una semana, Vicky. Así que tú no me vengas con un discursito materno-infantil, mijita, porque no te combina con tanto maquillaje y tanto zarcillo. Oribio, déjame vivir en paz, pana. Pana, porque yo te conozco, yo te conozco, entonces tú eres full débil así de intención y tal. Y vas a tener recaíd y recaíd y te juntas moja. Ay, sí, que me voy a robar en el baño. Ah, un lado a mano. Ah. Tienes razón, date, date, pues, date. Olegario, ¿qué haces tú aquí? Esa pregunta me toca a mí. ¿Qué carrizo haces tú aquí? Bueno, a mí me invitaron unos panas para la rumbita, ¿por qué? Me escogiste el peor lugar porque te metiste en la boca del lobo. No entiendo. Resulta que el tipo que tú secuestraste y la familia del tipo que tú secuestraste está allá afuera. No puede ser. ¿Y quién los invitó a ellos? Mira, animalito, a ellos no los invitó nadie. Son los dueños de la fiesta. Las rochas son hermanas de Diego. Y si te ven, tú vas preso. Y más atrás voy yo. ¿Tú me estás copiando? ¿Qué trae las esposas? Escúchame bien, prodigio Vargas. Por ser la primera vez se lo voy a dejar pasar. Pero aquí las cosas no se resuelven a patadas, ¿oyó? Sí, jefa. Disculpe, ¿sí? Haga su llamada. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué horror? ¿Se fijó que mal trabajan estos hombres? Estos mis hombres ya son un desastre. Pero bueno, ¿qué pasó, Ramona? ¿Qué fue lo que te dije yo a ti hoy? Que era tu día libre, ¿verdad? Entonces, por favor, tópate el vinito. Ay, está sonando un celular, ¿es el suyo? No, yo no tengo celular. Lo cargo. Mire, parece que de esa cartera... ¿Esa es la cartera de María Suspiro? Ya va, no se te ocurra moverte. Ay, Dios mío, aquí hay de todo. Ya va, ya va, ya va. ¿Aló? ¿Aló? ¿María Suspiro? No, no, no es María Suspiro, es su mamá. ¿Quién la llama? Pues la llama su mamá. ¿Escuchaste, Tentación Luján? Su mamá, la que la crió. Así que déjame el favor. Pásame a mi hija que quiero hablar con ella. ¡Gracias!